Firmando este pacto de mayo, donde de nuevo el gobierno tuvo que hacer concesiones. Mi ley presenta los 10 puntos del pacto de mayo para que Argentina vuelva a ser un país normal, para que Argentina crezca. En el pacto de mayo en julio, vas a tener a 19 de 24 gobernadores. O sea, en ese clima de tironeos, tensiones, insultos, malestares y demás, hostilidad, ahí también el rol de francos de nuevo es importante, lo vas a tener a 19 confirmados, 17 confirmados, hay dos que todavía no confirmamos. ¿Tenés los nombres? ¿Quiénes no? ¿Quintela? A ver qué tenemos del pacto. ¿Kicillof y Quintela? Ya está claro que no. Y después los otros tres que son de los que están lejos del gobierno, que son Infran, Silioto de La Pampa y Melilla de Tierra del Fuego. Los dos que todavía no confirmaron, pero dan por casi seguro que están, es Pasalacua de Misiones y Zamora de Santiago del Estero, que estuvo ayer. Hay que ver algunos de los patagónicos, hasta ahora todos dijeron que sí, pero hay que ver si alguno dice que no, pero la lógica es que estén para estar firmando este pacto de mayo, donde de nuevo el gobierno tuvo que hacer concesiones. Nadie le da una envergadura que dicen esto va a refundar el país, pero son 10 puntos que... Dos puntos tuve que cambiar. A ver, a ver, los vemos los puntos, pero ¿cuáles son los cambios? Me interesa. ¿Cuáles son las concesiones que hizo el gobierno? Incorporó... En relación a los puntos del pacto, ¿cómo los llamamos? El pacto de mayo. El pacto de mayo. El pacto de mayo en julio. Tenemos por ahí los puntos principales, porque algunos fueron negociados, ¿no? Sí. No hay que leerlos todos, sino los que... A ver, esos son los que tuvo que hablar mi ley. El 4 es clave. Sí, el 4. El 4 es el que tuvo que incorporar. La educación. La educación inicial, primaria y secundaria, útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar. Algunos, sobre todo el radicalismo, desde el primer día lo plantearon. Maximiliano Abad, por ejemplo, desde el primer día, después del discurso del 1 de marzo de mi ley, lo planteó. Y después muchos gobernadores, Puyaro también. El gobierno al principio dijo que no se negociaba nada, después dijo, bueno, sí, vamos a negociar. O sea, ese es uno, la educación como punto. Y los demás estos... Otro, en el punto 6 hay un cambio, que es las últimas cuatro palabras. Que padecen las provincias. A ver, ¿por qué? Eso no estaba antes. Era la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar siempre con el modelo extorsivo actual. Punto. Y ahora le agregaron que padecen las provincias. Es un centro también a las provincias y es una señal política importante y económica importante. Si vos pones esto, lo que estás diciendo es que la coparticipación actual, los principales beneficios son las provincias. Entonces que tenés que cambiar un esquema de nación recibiendo más, menos digo, y provincias recibiendo más. Quizás esa es la línea por la cual puede ir la discusión de la coparticipación. Hay más. Y hay más. En los siguientes puntos, en el punto 9, también hubo una eliminación clave, una frase clave. El punto 9 es el de reforma previsional. Dice que le dé sostenibilidad al sistema y respeta a quienes aportaron. Y decía antes, y le dé la posibilidad de tener una jubilación privada a quien lo desee. Eso lo sacaron. Sacaron lo de jubilación privada. Eso lo sacaron. Cuando uno pregunta, en Casa Rosada te dicen, y le sacamos para conseguir más firmas. Después, obviamente, verán en la negociación. Pero la lógica AFJP para muchos era, freno de decir esto yo no lo firmo, porque jubilación privada remite a las AFJP. Y Casa Rosada dijo, borremos jubilación privada del medio. ¿Y qué salió, Gaby? ¿Entró educación y qué salió? Salió reforma política. Una pregunta, reforma política era uno de los puntos que estaba dentro de los 10. Porque ya saben que puede ir por otro carril que no necesitas ahí. De hecho, va a ser un proyecto que envíen en las próximas semanas. Bueno, todos estos puntos son clave. Y los voy a estar analizando uno por uno ahora. Porque esto es algo que me parece que se tiene que entender. Es el futuro del país. Pero además, primero les quería comentar algo. Hay gente que no va a ir. Por ejemplo, Cristina Kender. En lo personal, para mí me parece mejor que no vaya. O sea, porque es una condenada que debería estar presa. No debería estar ahí. Así que para mí no aporta nada al país. Al contrario, solamente lo ha destruido. Ahora, da un mensaje también, no oyendo. Porque dijo que todo bien, pero que no va a ir acá. O sea, que no quiere firmar esto. Da a entender justamente que está en contra de esto. Está en contra de cosas que son razonables, normales. Que se hacen en otros países. Por ejemplo, el primer punto. La inviolabilidad de la propiedad privada. O sea, ella da a entender como que está en contra de esto. Claramente. Bueno, esto demuestra el ser nefasto que es lo que dejó en el país. Y mejor, bueno, que la tengamos lejos. Pero bueno, analizando uno por uno, como les decía. Primero, la inviolabilidad de la propiedad privada. No pudo creer, de hecho, que se estén hablando de este tipo de cosas. Que hoy, 2024, avanzado el año. Estemos recién hablando de la inviolabilidad de la propiedad privada. Algo que debería existir desde el día cero prácticamente del país. Es un delirio. Pero este gobierno anterior. Cristina, Alberto, Massa. Se ha compuesto por gente y todo lo que estuvieron abajo de ellos. Que eran capaces de ir a expropiar lo que se te cante. Ni hablar de la ultraizquierda. Gente como Bregman, del Caño, del Plata. Todos esos delincuentes. ¿Verdad los delincuentes? Entonces, es un delirio hablar de esto. Pero bueno, esto tiene que estar... Dejar de ser un tema a debatir. Después, el equilibrio fiscal y negociable es la 2. Me parece tremendo. Es algo que ha estado aplicando mi ley. Justamente. Ha sido la número 1 de las medidas que ha tomado, por lo menos, en estos 6 meses. La reducción del gasto público a niveles históricos. Se habla de en torno al 25% del PBI. Pero incluso esto podría ser mucho menos. O sea, la idea sería que el gasto público sea mínimo. No sé si a día de hoy es posible un estado minarquista. Como a él le gustaría. Pero mientras más nos acerquemos a eso, mejor. Después, bueno, habla de la educación útil y moderna. Inicial, primaria y secundaria. Bueno, uno de los grandes problemas que tiene Argentina es la educación. Por algo el país está como está también. Pero tiene que ser una educación agregaría, agregaría y muy importante, sin condicionamientos políticos. Sin adoctrinamiento. En donde hay profesores que hemos visto que hasta agreden e insultan a los alumnos. Eso, la verdad, que lo hubiera agregado. Me parece importante. Después, una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva. Ya tengo decenas de videos en el canal, hace años, mostrando el descontrol absoluto impositivo que hay en Argentina. Uno de los países del planeta, en el top. Con la mayor presión impositiva. Delirante. Y entonces, ¿cómo queremos que alguien haga un negocio si te matan impuestos? Bueno, esto hay que modificarlo una buena vez. Después, ¿el compromiso de las provincias argentinas a avanzar en la explotación de los recursos naturales del país? Esto también. Yo acá estoy totalmente a favor de que se cuide, de la mejor manera, el medio ambiente. Pero, del otro lado, tenemos también a gente de la ultraizquierda que te dice no, porque vienen a llevarse nuestros recursos y no sé qué, y bla, 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 bla. Pero, ¿y de qué pretendemos vivir entonces? Entonces, ¿de vender qué? ¿Aire? Bueno, también en nuestros recursos, en nuestro aire, entonces tampoco se puede vender. Es ilógico eso. Es ilógico. Repito. Sin contaminación, porque también hay gente de la ultraizquierda, siempre, en total ultraizquierda. Que no quiere que se exploten los recursos naturales, porque dicen no, porque contaminan. Ahora, tienen en la mano, en el bolsillo, un celular, mientras dicen eso, que demuestra su doble estándar. Que demuestra su hipocresía. Celular que está lleno de minerales que se extrajeron en otro lado y que le generaron ingresos de dólares a ese otro lugar. Y no acá. Dale, es una tomada de pelo. ¿Qué queremos? ¿Seguir teniendo el litio, por ejemplo, ahí abandonado? Que no nos sirve de nada si no se extrae. No, no, porque viene Elon Musk a llevársela toda. Si va a dejar puestos de trabajo y va a crear industrias acá, y bueno, que se lo lleve. Obvio. Hay que venderlo. Si no, ¿de qué no sirve? Mientras esté en el suelo, vale cero. Es un delirio esto. Después, bueno, el compromiso de las provincias argentinas de avanzar. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. Bueno, esto no hay ni que explicarlo. Hay que hacer una reforma laboral urgente. La actual es un desastre. Todos los problemas que se viven con el tema laboral vienen por ahí. Así que, no hay ni que explicar esto. Una reforma previsional que dé sostenibilidad al sistema. Y respete a quienes aportaron. Bueno, esto es lógico. Justamente, Cristina, que no se va a presentar, fue la que se choreó el mayor robo de la historia argentina. Destruir las AFJP y pasar todo para que quede el Estado. Así fundieron, esto lo he dicho miles de veces, y hay gente que creo que todavía no lo entiende. La única forma real de que los jubilados, de que nosotros cuando nos jubilemos dentro de unos cuantos años, tengamos un sueldo como la gente, es volver al sistema de capitalización privada, como tiene Chile, como tiene Perú, con las AFP. Es la única forma en donde es tu plata, incluso yo por lo menos estoy en contra del factor social, que se saque otro lado para esa gente, o bueno, el que no laburó que se tendrá que arreglar de otra manera, con otro tipo de fondos. Pero digo, el que yo esté aportando mi fondo para mi futuro, tiene que ser mío. Y además, una capitalización, por ejemplo, como decía en Chile o en Perú, que se invierte esta plata. Está el fondo A, B, C, D, y uno puede elegir cuál te da más rentabilidad. Entonces, por ejemplo, pusiste, por decirte algo, mil, y vas a recibir tres mil el día que te vas a jubilar. O sea, con una lógica que desde el día uno, que una persona entra al mercado laboral a los 18 años, y después cuando se jubila, estuvo siempre aportando, y en un buen fondo, con una buena inversión, puede hasta terminar ganando, o sea, una jubilación mayor que el sueldo con el que se fue. O sea, a eso se debería apuntar, cuando hoy en realidad alguien se jubila y se jubila con una miseria. Y eso no va a cambiar por la política, eso va a cambiar por el aporte propio. O sea, a eso no hay forma de solucionarlo. Solamente de esta manera, digo. Y después, bueno, el punto 10, la apertura al comercio internacional, de manera que Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. Bueno, esto también, no hay ni que hablarlo. Nos hemos alejado del mundo, nos hemos encerrado. Tenemos que vivir con la nuestra, nos fue muy mal viviendo con la nuestra. Tenemos que abrirnos, eso no queda a otra. Y es parte también de las reformas liberales que mi ley está tratando de implementar. Reformas liberales que por ahora son hiper mega suaves, y seguimos siendo un país re contra socialista. Hasta que mi ley no meta estos cambios más radicales, y seguimos siendo un país socialista. Ahora con la ley base bajamos un montón de puestos, seguramente bajaremos, todavía no está ni firmada por el ejecutivo, pero bajaremos un montón de puestos, y eso va a beneficiar obviamente a la economía, al país, a la gente. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan, todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si ustedes ganan, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo le dejo las redes sociales, y nos vemos en un próximo video. No se olviden si tomate conmoto, hasta la próxima. Chau.